El tiempo de compra comienza ahora. Carmen, Carmen, Carmen. Edu, ¿para qué te agarraste? No, no lo vi, todo bien. El aceite ya lo había agarrado, el aceite ya lo había agarrado. ¿Edulcorante lo agarraste? Azúcar, azúcar. Azúcar, 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 azúcar. ¿Panes? El edulcorante dijiste que lo agarraste. ¿Panes? El panes no agarré todavía. Comienza el escaneo. ¿Edulcorante dónde está? ¿Lo pasamos? No, creo que no. Ahí, ahí. ¿No hay edulcorante? ¿Trajiste edulcorante? No. ¿Vos dijiste que lo agarraste, el edulcorante? No, boluda. No, vos dijiste que lo agarraste. No, boluda, no te dije. Sí, dime, dijiste que lo agarraste. Dos veces te pregunté. Bueno, no importa, no importa. Dale, dale. Te muero si no pasó el edulcorante, boludo. Vamos a matar a vos. Igual a vos no podés estar sin el edulcorante. Te dije, agarraste el edulcorante y sí. No, no te dije eso, Gordi. No te dije eso. Vos era encargada de eso. Yo era encargada de otra cosa. Está bien, está bien, está bien. Está bien, ok. Sí, mirá, nos quedan 3, 12 segundos y no trajimos edulcorante. Y no nos gastamos toda la plata. ¿No? ¿Cuánto gastamos? No, que quedarán 40 lucas. Cada semana los jugadores hacen como vos sus compras en Chango Más. Chango Más siempre. Y esto, sigo acá, esto repercute en un escándalo que se termina enfrentando Emma y Virginia. Todo por el edulcorante, mirá. Y todo bien menos una cosa. Nos falta una cosa, chicas. Hubo un malentendido con el edulcorante y no trajimos. Ah, bueno. Sí, y va. No, no, pero no, para nosotros no pasa nada. Vale, es que le quiero ir a rescatar el edulcorante para guardarlo, chicas. No, chicos, nos van a matar literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos olvidamos de algo muy importante, pero muy importante. ¿De qué? El edulcorante. Ah, bueno. ¿De qué haya carne? Toma el azúcar, Blu. Me está jodiendo de olvidar el edulcorante. Sí, no, no se olvidaron. Había alguien encargado de ese lugar, eso era carne y verdura. Pará, pará, contá, contá todo. No, no, se olvidaron de esto. Chicos, perdón, pero lo voy a tener que guardar para la puerta. Tengo bronca con esto. Pregunté como tres veces si agarraron el edulcorante y me dijeron que sí. Pero él dice que me dijo que no, puede ser por los nervios. No sé, yo lo tenía ahí el edulcorante. ¿Garraste? Bueno, agarra el azúcar. ¿Cómo te fue con la...? No, de bulugueses, perdón, pero pude traer dos chocolates, nada más. No, no, pero no es por eso. Por eso es la plata, la plata y... Ah, me sobraron 40.000. Bueno, no, re bien. Pero bueno, queso yo, pollos, cinco pollos, cinco carnes picadas, cuatro nalgas. Sí, amigo. ¿Cuatro nalgas? ¿Cuatro pollos? Estaba yo solo, chicos, en el súper, ¿eh? Yo solo. ¿Por qué? ¿No se podía mover? No se podía mover. Ah, sí, chicos, era una cosa, una cosa, o sea, era de alguna cosa que se... Sí, sí, igual. Yo estaba... ¿Qué hizo? ¿Y Vir? Sí, se fue caliente con el tema del... Vaya. Sí, estamos calientes. No le agujó. Grande, pero... Pero creo... Vir, Vir, Vir. Hablamos de la cosa importante, boludo, es un metálogo. No, bueno, pero es un metálogo, boludo. Pero es un metálogo, boludo, o sea, lo importante es la comida. Me preocupa la carne, nada más, de todo lo que dijiste. No, la verdad que ni fui, porque como ibas vos no fue. Sí, tenías que ir al edulcorante, criada. No, yo estoy deseando que se vea. Tres veces le pregunté. Y él dice que fue bueno. No, 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 qué joder, boludo, tres veces. Pero, gordo, no seas así, porque yo no iba a decir eso. Bueno, yo tampoco. O sea, para mí fue un malentendimiento entre los dos. Entre los dos, sí, sí, nos malentendimos. Yo gritaba, agarraste el edulcorante para mí. Y lo agarramos la azúcar directamente. Sí, por ahí le entendía, agarro el edulcorante, no sé. Claro. Sí, pero para mí se arma la gorda. El edulcorante es muy importante, más allá que lo usan varios, por el tema de la debete de Agos. Es muy importante para ellos justamente el edulcorante, que se lo olvidaron y queda muy poquito. Vamos a ver ahora la segunda parte de esta compra, más o menos semanal, que hicieron Emma con Virginia. Mirá. No veo carne. No, yo la verdad que ni fui a la parte de la carne. No, fui yo solamente a la carne, chicos. Muy, muy poca carne. Bueno, chicos, todo. Igual, bueno, ya está. ¿Se compró lo que se compró? Va a haber semana vegetariana, muchachos. No vamos a poder hacer hamburguesa, no vamos a poder hacer bondia, no vamos a poder hacer... Solo salsa. No, bien, vos no agarraste nada. Agarré todo eso, boludo. Si no, empecé a decir que agarraste o que no agarraste. Pero tú te enojé. No, sí me enojó, boludo. ¿Pero por qué te enojaste? Porque tuve que agarrar, arrastrar todo eso. Qué mal compañero que sos, Emma. No, no soy mal compañero. No, si sos un mal compañero. No, no lo digas, entonces. Yo no dije nada. Vio las vainillas, dije yo no las agarré y me miró. Pero la verdad que sos muy mal compañero. Estuvimos los dos... Estuvimos los dos a la par, o sea. Pero no es para pelear, me parece. Ya fue... Emma, no te lo sé. Esto no lo agarré yo. Te voy a empezar a decir eso, boludo. No, no me enojo, pero está. Yo agarré esto, no agarré esto. No te quieras agarrar de nada. Yo no dije nada. Vos él fue el primero que... No, no me discutas porque a mí no me gusta. El concurrente fue responsabilidad tuya. Yo dije que fue malentendido. Bueno, pero... Nada más había un paquete de vainilla. Licha puso cara y digo, no, yo la verdad no hubiese agarrado paquete. Habíamos quedado no agarrar porque... Bueno, Licha va a poner 350 caras porque él no va al súper. Una sola vez. Vos podés poner la cara que vos quieras porque no fuiste una sola vez al súper. Yo no puse carne en nada, boludo. ¿Por eso? ¿Qué es lo de la carne? Cada uno puede poner la cara que quieras. ¿Cómo me hicieron la división Vir de tareas, digamos? No quiero hablar porque si no soy una conch***. No, no quiero hablar. La división de tareas la sabe Licha como la hicimos. Quién iba a la carne y quién iba al resto. Y me molesta que me diga mal compañero, chico. Mucha, tú no escuchas. Tú lo hacés todo, hago. Mucha, tú no escuchas. Pero no le puedo decir adelante a todo el mundo, ¿sabés qué hice todo yo, culián? Porque tienen pies chuzos. Me tiró que yo como que tuve que hacer todo. Alhorante, en la cena hablamos de decir las cosas cuando pasan, de no dejarlo estar. Pero no, no, pero no quiero ver. Fuimos los dos juntos, entonces los dos somos responsables de esto. Sí, sí, obvio. No, no lloré. No, ojalá me vaya yo, voy a la mierda. No, no es eso, oír. No, si me quiero a la mierda. No, no me quiero a la mierda. No, ya está, hoy no voy a ir, listo. ¿Por qué? Porque quiero. Vamos a llegar con la comida. Bueno, yo les pido por favor que vean cuando se vayan al supermercado, nada más. Pero no tenés que explicar nada, sobre todo cuando nos lo conocemos a Eman, sabemos mucho. No, pero un chico de mierda. Dijo, no agarraste nada, tuve que agarrar todo yo. Pero escuchame, me rompe la actitud, boludo. Un edulcorante no marca la diferencia, la realidad. Lo que marca la diferencia es que faltan fácil 15 kilos de carne. Y con la carne yo bien sorprendido. Eso no era culpa tuya. Pero quedamos en eso. Yo si hubiese ido a la carne, de hecho, cuando estábamos calqueando, se va a ver. Yo le dije, che, trae más la carne, porque yo pensé que faltaba en algún carro. Vamos a ser rendidos, o sea, quedate y recontra tranquila. No vamos a pasar hambre, nada. No, no, pero viste, pero es una actitud de mierda. Pero cuando es así, no te quedes tampoco callada por no entrar en discusión. No, pero ya está, ¿qué voy a discutir? ¿Qué voy a discutir con un tipo que dice eso? Agarré todo yo, vos no hiciste nada, quiero que vean. ¿A vos te molesta la actitud de él o la culpa que sentís por tenerlo? No, la actitud yo no tengo culpa de nada. A ver, fuimos los dos, somos los dos responsables. Pero que no tire, vos no hiciste nada, como lo escuché, lo escucharon. Tuve que agarrar todo yo, o sea, la c*** de tu hermano. No hay que echarse culpa. Y ya de esas actitudes mías, vengo viendo 10.000. La cuestión te va a matar, eso era responsabilidad tuya. Lo primero que me tiró, y le dije, pará, flaco. O sea, y esto lo estoy contando. No, no, por eso, por eso, o sea. O sea, una actitud de choc. Él te echa en cara de que el edulcorante era culpa tuya, pero él se olvidó de traer toda la carne, básicamente. Claro, pero en teoría, porque yo tuve que agarrar todo. No, pero yo lloro porque me recontra calientan esas actitudes chotas. Ya está bien, no lloré, boluda, ya está. Tenés que ser muy choto. Sí, boluda, la verdad que sí. No, amigo, viste lo que pudo dar. No, no te odio, boluda. Yo reconozco que me equivoqué. El error fue de los dos, de un lado como el otro. O sea, lo hicieron en equipo, no está bueno que se tire el mierda de ustedes. Fijimos lo que se pudo, chicos. A mí no me tiene que pedir, perdón. Bueno, a todos, a todos. Pido disculpas, yo hice lo que pude.